En la intimidad Quiero conocer hoy tu rostro En tu santidad Tu presencia llenará este lugar Y me atrevo a entrar En tu más santo lugar Y decirte Te amo Te amo Te amo Te amo En la intimidad Quiero conocer hoy tu rostro En tu santidad Tu presencia llenará este lugar Y me atrevo a entrar En tu más santo lugar Y decirte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Con todo el corazón Te amo Y no me cansaré De decirte no Y no me cansaré De amarte Porque tú me amaste Primero Y tú me amaste Primero Te amo Primero 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 Jesús